Hola amigos y muchas gracias por acompañarnos, soy Abby Iconi y aquí está su pronóstico excedido. Mañana en Colorado Springs vamos a tener una temperatura máxima de 80, después tendremos temperaturas máximas en los 70 y 60 con probabilidades de algunas tormentas entre el domingo y el viernes. Y en Pueblo mañana vamos a tener una temperatura máxima de 86, después vamos a tener temperaturas máximas en los 70 y 80 con condiciones secas entre el sábado y el martes, después habrá posibilidades de lluvia. Amigos, muchas gracias por acompañarnos, nos vemos hasta la próxima y que tengan un buen fin de semana.